Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi cocina, yo soy Clara Quiñones y hoy les traigo un delicioso pollo al horno a las finas hierbas, un plato muy fácil de preparar que cualquiera de ustedes lo puede hacer. Y para empezar lo que vamos a hacer es tener el pollo listo y bien lavadito así como lo tengo aquí y los ingredientes que vamos a utilizar es orégano, tomillo, laurel, cilantro y marrón, un pimentón, una cebolla cabezona, una rama de cebolla larga, ajos y aceite y ahorita les voy a decir por qué vamos a utilizar aceite. Y a continuación vamos a licuar nuestros ingredientes. Bueno mi gente pues ya tenemos todos los ingredientes licuados, como vieron ya licué las hierbitas, ahora lo que vamos a hacer es a proceder a alinear nuestro pollo, a adobarlo, yo gracias a Dios vivo en un departamento muy productivo donde tengo la dicha de tener estas hierbas fresquitas, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir estas hierbas fresquitas para hacer este pollo sería súper y si no las tienen pues pueden conseguir hierbas secas también, es válido porque también queda. Está todo listo, entonces lo que ahorita vamos a hacer, se acuerdan que un ratito les dije que íbamos a utilizar aceite, pues bueno el aceite que vamos a echar es uno para que no se nos pegue el cuerito del pollo. Y la otra es que le vamos a echar aceite al pollo porque cuando uno le echa aceite al pollo, el aceite no deja que el pollo bote tanta agua y va a quedar más rico y bien jugosito. Como ya tenemos nuestro licuado de nuestras hierbas finas aquí pero nos falta un ingrediente principal que es el color, recuerden que el color el no da sabor pero si nos da mucha presentación en nuestra comida y también nos ayuda a que el pollo nos quede más doradito. Lo que vamos a hacer es, yo voy a meter este pollo aquí a esta salsa para que se imprimien todos los sabores. A continuación, mi gente, mire le vamos a echar un poquito de pimienta para que nos dé ese picantico delicioso que es la pimienta. Mire, como ya tenemos listo nuestro pollo y bien adobado, lo que vamos a hacer a continuación es que lo vamos a tapar con papel aluminio para poderlo meter a loco. He decidido que hoy voy a acompañar este delicioso pollo con unas papas horneadas. Ya tenemos nuestras papas cortaditas, lo que vamos a hacer ahorita es echarle un poquito de aceite a la vasija donde vamos a hornear nuestras papitas para que no se nos peguen y nos queden bien doraditas. Después de tener nuestras papitas organizadas lo que vamos a hacer es echarle un poquito de sal. Le vamos a agregar un poquito del guiso que le echamos al pollo para que nos quede bien deliciosa para este almuerzo. Después de ya tener adobadas nuestras papas vamos a continuar a echarle un poquito de pimienta. Una vez estado ya nuestro pollo listo lo que vamos a colocar nuestro pollo al horno. Acá abajo vamos a colocar a hornear nuestras deliciosas papas. Te voy a enseñar cómo voy a prender mi horno. Lo prendemos, lo colocamos a una temperatura de 180 grados y lo colocamos a un tiempo de 40 minutos. Y después de 30 minutos, así es como va quedando nuestro pollo, vamos a sacarle el papel aluminio para que se pueda dorar. Así es como se ve nuestro pollo. Y así es como va quedando nuestras papitas doradas. Y así es como ha quedado nuestro pollo ya listo, horneado. Ahorita lo que vamos a hacer es echarle un poquito de perejil o de cilantro o lo que ustedes puedan tener en su casa para realzar un poquito el color. Aquí están mis murlitos, ahorita voy a acompañarlo con unas papitas. Miren. 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 Está súper delicioso, mi gente, les recomiendo este plato. Es un plato muy sencillo de preparar. Cualquiera de ustedes lo puede preparar en sus casas, así que se los recomiendo para que lo preparen en sus casas, mi gente. Miren. 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 Gracias.